Adiós Reina del Cielo Madre del Salvador Adiós, oh madre mía Adiós, adiós, adiós De tu divino rostro Me alejo con pesar Permíteme que vuelva Tus plantas a pesar Adiós Reina del Cielo Madre del Salvador Dulce prenda dorada De mi sincero amor A dejarte, oh María No acierta el corazón Te lo entrego, señora Dame tu bendición Adiós, hija del Padre Madre del Hijo Adiós, del Espíritu Santo Poca hasta esposa Adiós, adiós Adiós Reina del Cielo Madre del Salvador Adiós, oh madre mía Adiós, adiós, adiós Madre del Padre Madre del Salvador Adiós, oh madre mía Más pura que la luz Jamás, jamás me olvides Delante de Jesús Adiós, Reina del Cielo Madre del Salvador Adiós, oh Madre mía Adiós, adiós, adiós